En el segundo mes de estado de alarma, concretamente el 20 de abril de 2020, el gobierno de Canarias firmó un contrato para la adquisición de batas sanitarias y mascarillas por 1,34 millones de euros con una empresa que se creó un día después, Central de Sanitary Trader Spain SL. La adjudicación de este contrato se realizó en procedimiento sin publicidad debido a las medidas excepcionales debido a la pandemia. Esta adquisición se abonó con fondos comunitarios según queda acreditado en una resolución fechada en abril del año 2021 y firmada por la que era directora de Recursos Económicos del Servicio Canario de Salud, Ana María Pérez. En este caso ya son tres por los que se cuestiona al Servicio Canario de Salud por el uso irregular de fondos europeos. El primero, que se remonta al año 2022, indaga sobre la compra de la Sanidad Pública Canaria de 4 millones de euros por unas mascarillas que nunca llegaron y el segundo forma parte del llamado caso Coldo, un presunto fraude que tiene como pieza central a un asesor del exministro José Luis Ábalos en el que la Sanidad Canaria está bajo sospecha por gestión de más de 12 millones de euros.